Hoy me encuentro en Max y Pez con Marinela, quien es su propietaria, en el día de hoy nos va a antojar el por qué venir aquí a su restaurante y por favor consumir pescado fresquito, además traído de Bahía Solano, ¿verdad Marinela? Perfecto, así es. Cuéntanos a los envigadeños. Aquí vas a encontrar este restaurante Max y Pez, solo comida de mar, traída directamente del Pacífico. Aquí encuentras variedad de comidas, cazuela de marisco, tilapia, fargo, de lo que te antojes. Max y Pez está ubicado en el barrio Alcalá, aquí abajo van a encontrar todos sus contactos. Marinela, invita a los envigadeños a que vengan y por favor, a la hora de venir a este restaurante, ¿cuál sería el plato que no nos podemos perder? La cazuela de marisco, los invito a que vengan a probar la cazuela de marisco que es súper espectacular. Todas las personas que han venido y la han probado se han ido con muy buen, muy buena... Se han satisfecho. Sí, se quedan satisfechos de la sazón del restaurante. Los invito, estamos con todos los protocolos de bioseguridad para que vengan y se deleiten con la calidad de la comida de mar de acá. Marinela, muchísimas gracias por acompañarnos, despidámonos. Chao. Chao.